Hola que tal muchachos, como están? Buenas tardes. En este video vamos a desarrollar este ejercicio de álgebra en el cual nos pide encontrar el producto de todas las soluciones. Si observamos, esta ecuación es una ecuación de cuarto grado, su mayor exponente es 4, significa que tiene 4 raíces. Debemos aprovechar el dato donde nos indican que es una ecuación bicuadrada, ya que recordando, una ecuación bicuadrada tiene la siguiente forma. La forma general de una ecuación bicuadrada es ax cuarta más bx cuadrado más c igual a cero. Tenemos que aprovechar que en la ecuación bicuadrada no aparece el término cúbico y el término lineal. Si te das cuenta, en la ecuación que tenemos como dato, aparece x al cubo, aquí aparece un binomio al cubo y aquí aparece x. Esos detalles nos indican que nosotros tenemos que reducir o agrupar de manera conveniente para poder aprovechar que una ecuación bicuadrada no tiene término cúbico y término lineal. Entonces lo que vamos a hacer con esta ecuación que tenemos como dato es operar y ordenar de manera conveniente. copiamos, x a la cuarta menos, aquí observamos un producto de a menos b con x al cubo más uno, vamos a desarrollar ese producto. Este a va a multiplicar a cada uno de ellos y este menos b también multiplicará a cada uno de ellos. Recuerda que este menos que ya lo hemos copiado va a afectar a todo ese producto. Abrimos paréntesis y multiplicamos a por x al cubo, a x al cubo, a por más uno más a, luego menos b por x al cubo menos b x al cubo y por último menos b por más uno menos b. Sigamos trabajando, luego copiamos este más, y a continuación vamos a desarrollar este binomio al cubo. Vamos a recordar el desarrollo de un binomio al cubo. Ese binomio al cubo tiene como desarrollo x al cubo menos 3 veces x al cuadrado más 3x menos 1. Luego este menos c va a multiplicar a x más 3, sería menos c por x menos cx menos c por más 3 menos 3c. Y por último copiamos el menos 1, es igual a 0. Bueno, aquí observamos que este negativo va a afectar a cada término de todo este paréntesis. Copiamos entonces x a la cuarta y ese menos afecta a cada uno de ellos. Sería menos por a x al cubo menos a x al cubo menos b x al cubo menos b x al cubo y menos por menos b más b. Sigamos copiando. Bueno, este menos 1 se puede reducir con este menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Luego sigo copiando, menos cx y por último menos 3c. Y todo esto es igual a 0. Ojo, no olvidar la forma general de una ecuación bicuadrada, ya que la ecuación que nosotros tenemos como dato, efectivamente es una ecuación bicuadrada. Y debemos aprovechar que esta ecuación bicuadrada no tiene término cúbico y término lineal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agrupar convenientemente de la siguiente manera. Bueno, el x cuarta no hay con quien agruparse. Copio x cuarta. Y luego voy a copiar más. Y voy a agrupar todos los que tienen x al cubo. Vamos a utilizar este color. Por ejemplo, aquí yo observo que tiene x al cubo. Aquí observo que tiene x al cubo. Aquí observo x al cubo. Bueno, no hay nadie más. Lo que voy a hacer es factorizar a ellos tres el x al cubo. Factorizamos el x al cubo, que ya está afuera. Y dentro del paréntesis vamos a copiar lo que nos está quedando. Por aquí me va a quedar menos a. Si nosotros factorizamos el x al cubo, copiamos menos a. Si factorizamos el x al cubo, aquí me va a quedar más b. Y por último, en este x al cubo, si nosotros lo factorizamos, va a quedar el 1. ¿Correcto? Más 1. ¿Cómo me doy cuenta que esta factorización es correcta? Bueno, multiplicando este x al cubo con cada uno de ellos te vas a dar cuenta que origina estos tres términos. ¿Correcto? Muy bien, ya agrupamos los que tienen x al cubo. Ahora vamos a agrupar los que tienen x al cuadrado. Pero si te das cuenta, el único que tiene x al cuadrado es el que aparece por aquí. ¿Verdad? Entonces simplemente lo copiamos. Menos 3x al cuadrado. Luego vamos a agrupar los que acompañan a x. Copiamos entonces más. Utilizamos otro color. Abrimos paréntesis. Y decimos lo siguiente. A más 3x le vamos a factorizar un x. A menos cx le vamos a factorizar un x. Copiamos ese x que estamos factorizando. Y dentro del paréntesis vamos a copiar lo que nos está quedando. Nos está quedando más 3, que es simplemente 3. Y nos está quedando por aquí menos c. ¿Correcto? Ya hemos agrupado convenientemente los que tienen x. Bueno, esta parte la voy a copiar más abajo. Ahí está, por aquí abajito, para tenerlo presente. Por último, copiamos los que no tienen la variable x. Bueno, ¿quiénes son los que no tienen la variable x? menos a, más b, menos 2, y por último el menos 3c. Y todo esto es igual a 0. Ahora, si analizamos nuestra ecuación, luego de haberlo agrupado convenientemente, nos damos cuenta que por aquí está el término de grado 4, el término cúbico, el término cuadrático, el término lineal, y por último el término independiente. ¿Correcto? Muy bien, hace un momento mencionamos la forma general de una ecuación bicuadrada, y en el problema nos afirman que esta ecuación que nosotros estamos trabajando, que tenemos como dato, es una ecuación bicuadrada, que quiere decir que no debe de existir término cúbico ni término lineal. Entonces llegamos a la siguiente conclusión. Todo este paréntesis que acompaña x al cubo tendría que ser igual a 0, y todo este paréntesis que acompaña x también tendría que ser igual a 0. Entonces, copiamos por aquí, para que no exista, este término cúbico, menos a, más b, más 1, tiene que ser igual a 0. Siendo menos a, más b, más 1, igual a 0, este término cúbico no existiría, y garantizaría que es una ecuación bicuadrada. ¿Correcto? Entonces, también, 3 menos c, debe ser igual a 0, para que este término lineal no exista. Si 3 menos c es igual a 0, garantizamos que este término lineal no existe. De esa manera, nos damos cuenta que nos vamos a quedar con el término de cuarto grado, con el término cuadrático, y con el término independiente. De esa manera, estamos garantizando que esta ecuación que nos han dado como dato, es una ecuación bicuadrada. Volvimos a trabajar estas dos igualdades que hemos encontrado. Bueno, voy a copiar, menos a, más b, será igual a, este más 1 si pasa al otro lado de la igualdad, pasará como menos 1. Menos a más b es igual a menos 1. Y en esta otra igualdad vamos a encontrar que, este menos c, si pasa al otro lado de la igualdad, pasará como más c, o simplemente c. Entonces, c es igual a 3. Bueno, hemos encontrado menos a más b igual a menos 1, y c igual a 3. De alguna u otra manera, estas dos igualdades, nos van a ayudar a calcular, lo que estamos buscando, que es el producto de las soluciones. Para eso, nosotros tenemos que recordar, el teorema de Cardano. Así como hemos recordado, la forma general de una ecuación bicuadrada, vamos a recordar, la forma general, de una ecuación de cuarto grado. La forma general de una ecuación de cuarto grado, es así. A x cuarta, más b x cubo, más c x al cuadrado, más d x, más e. Todo esto, igual a cero. ¿Correcto? Acabamos de recordar, la forma general, de una ecuación, de cuarto grado. Como es una ecuación, de cuarto grado, quiere decir, que tiene, cuatro raíces. Y con el teorema de Cardano, nosotros, podríamos encontrar, ciertas relaciones, de las raíces, con los coeficientes, a, b, c, d, y e. ¿Correcto? Bueno, el teorema de Cardano, me indicaba lo siguiente, de manera práctica, debo de colocar, más, menos, más, menos, más. Encima, de cada coeficiente. Ojo, estamos recordando, cómo, aprovechar, el teorema de Cardano, de manera práctica. De esa manera, gracias al teorema de Cardano, nosotros, podemos conocer, la suma de raíces, de manera directa. Simplemente, copiamos el signo, que le toca, al término cúbico, le ha tocado el signo menos, multiplicado por el coeficiente, el término cúbico, dividido entre el coeficiente principal. De esa manera, se puede calcular, de manera directa, la suma de raíces, de esta ecuación, de cuarto grado. También, gracias al teorema de Cardano, se puede conocer, la suma, de los productos binarios, de las raíces. También, gracias al teorema de Cardano, se puede conocer, la suma, de los productos binarios, de las raíces. Simplemente, se copia el signo, que le ha tocado, al término cuadrático, en este caso positivo, multiplicado, por el coeficiente, del término cuadrático, dividido, entre el coeficiente principal. También, gracias al teorema de Cardano, se puede conocer, la suma, de los productos ternarios, de las raíces. También, gracias al teorema de Cardano, se puede conocer, la suma, de los productos ternarios, de las raíces. Simplemente, copiamos, el signo, que le toca, al término lineal, en este caso menos, multiplicado, por el coeficiente, del término lineal, dividido, entre el coeficiente principal. Y por último, también, gracias al teorema de Cardano, se puede conocer, el producto, de las raíces, de manera directa. Simplemente, copiando, el signo, que le ha tocado, al término independiente, en este caso más, multiplicado, por el término independiente, dividido, entre el coeficiente principal. De esa manera, podemos calcular, el producto de raíces, que es justamente, lo que más me interesa, ya que en el ejercicio, me están pidiendo, encontrar, el producto, de todas las soluciones. Correcto. Vamos a borrar, esta parte, para tener un poco, más de espacio, para poder trabajar. Por lo tanto, ya podemos calcular, lo que nos están pidiendo. Me están pidiendo, determinar, el producto, de todas las soluciones. Como es una ecuación, bicuadrada, mayor exponente es 4, va a tener, cuatro raíces. Ese producto, que nosotros queremos encontrar, se puede calcular, se puede calcular, de manera directa, gracias al teorema de Cardano. Se copia, el signo que le toca, al término independiente, que es el signo más, multiplicado, por el término independiente, que en nuestra ecuación es, menos a, más b, menos 2, menos 13, copiamos entonces, el término independiente, menos a, más b, menos 2, menos 13, todo dividido, entre el, coeficiente principal, que en nuestra ecuación, el coeficiente principal, es 1. Copiamos, igual, bueno, este signo más, no va a alterar a nadie, correcto, tampoco, este denominador 1, solo nos vamos a quedar, con lo que está dentro del paréntesis, pero recuerda, que nosotros conocemos, menos a, más b, para nosotros, menos a, más b, es igual a, menos 1, entonces, copiamos, en vez de, menos a, más b, menos 1, luego viene, menos 2, luego viene, menos 3, por c, pero c, también lo hemos calculado, eso es igual a 3, sería, menos 3, por 3, menos 9, y por lo tanto, nuestra respuesta, sería, menos 1, menos 2, menos 9, menos 2, menos 2, en este ejercicio, la clave sería, la A, marcamos la clave, muy bien muchachos, muchas gracias, por su atención, pasión, vamos a ver, Gracias.